Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de Juan Filopón, la eternidad y el universo. Juan Filopón, o Juan de Alejandría, fue uno de los padres griegos y uno de los representantes de la llamada Escuela de Alejandría. Es decir, era un neoplatónico, un seguidor de las ideas de Platón, un renovador de estas ideas. Y como muchos neoplatónicos, se convirtió el cristianismo afirmando que Dios era una tríada de tres dioses en realidad. Por lo tanto, fue acusado de triista, o sea, de no considerar a un dios único, sino a tres dioses que constituían a la totalidad. Escribió dos tratados y en uno de ellos sustenta que el universo fue creado de la nada. Y aquí difiere un poco de la idea de Platón, porque para Platón hay un dios artífice que modela una materia morfa, pero que no la crea. Y para Aristóteles, nada se produce del no ser. El cielo es un cuerpo divino y por lo tanto tiene que ser eterno. Filopón dice que, por el contrario, Dios creó de la nada a partir de la nada, del universo. Y por lo tanto tiene un inicio y un fin, es decir, niega la idea de eternidad. Y el universo no es otra cosa que la decisión de este dios, de este dios que es tres y que es independiente del mundo. Ningún movimiento y ningún cuerpo pueden ser eternos para Filopón, ya que el universo es un cuerpo finito y no tiene en sí el poder de existir para siempre. Y muy interesantemente se opuso a la teoría del movimiento de Aristóteles. Por ejemplo, para Aristóteles la velocidad era proporcional al peso, que además estaba determinado por la composición de los elementos de un cuerpo. Y Filopón refuta esta concepción, porque para Aristóteles el cuerpo más pesado cae más rápidamente. Y Filopón propone un experimento que años más tarde llevará a cabo Galileo Galilei, mil años más tarde. En donde comprobará que no importa el peso que tenga un elemento, ya que arrojando desde una determinada altura dos elementos de diferente peso caen al mismo tiempo. Y también decía Filopón que el movimiento de los astros, de los planetas y de las estrellas no era un movimiento natural, ya que los cuerpos se mueven hacia arriba o hacia abajo, no por una fuerza ejercida por algo natural o por un lugar natural, sino por una innata tendencia a alcanzar el lugar que les ha asignado Dios. Y ya que de movimiento de estrellas y de astros estamos hablando, me despido con una hermosa poesía de Pedro Calderón de la Barca, que dice así Flores nocturnas son, aunque tan bellas, efímeras padecen sus ardores, pues si un día es el siglo de las flores, una noche es la edad de las estrellas. De esa pues, primavera fugitiva, ya nuestro mal, ya nuestro bien se infiere, registro es nuestro, como era el sol o viva. ¿Qué duración habrá que el hombre espere o qué mudanza habrá que no reciba de astro que cada noche nace y muere?